Llegó la magia de la Navidad al puerto. Hacer brillar y recuperar la alegría de sus habitantes luego del paso del huracán Otis es una de las prioridades de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Y es que en la avenida costera Miguel Alemán, en el punto conocido como Cianic 2000, instalaron un túnel de 4.000 focos decorativos y un árbol navideño con adornos alusivos a la fecha. Así también colocaron 285.000 focos LED y 150 ornamentos que adornan los camellones centrales y laterales del Boulevard de las Naciones, además de 30.000 metros de manguera de luz cálida colocada desde la entrada a Revolcadero hasta el centro comercial de la isla. Los ciudadanos vieron con buenos ojos estas acciones ya que servirá como un atractivo para los acapulqueños y turistas. Disfruten en familia de estas fechas especiales. Con la esperanza caída por todo lo que pasó en Acapulco y muy bien por la gobernadora. Felicidades. Que esté muy bien, o sea mucha alegría para Acapulco, para que se vea diferente y pues con lo que nos pasó a Acapulco siga igual. Pues qué bueno para que tantito estemos un poquito contentos. Pues muchas gracias, ojalá nos siga ayudando en todo lo que necesitamos los acapulqueños. Como que es bien que nos esté invadiendo ya el espíritu navideño y que es bien que la autoridad pues esté poniendo sus luces. Eso nos da ganas para seguir adelante. Yo creo que es una motivación para todos los acapulqueños. Todos sufrimos una pérdida ya sea material, familiar, el espíritu navideño. Que sinceramente esto va a alegrar nuestras vidas. Estas acciones demuestran el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado de embellecer Acapulco tras el paso del huracán Otis. Además de darle a la ciudadanía un motivo para celebrar estas fechas con gran espíritu navideño digno del hogar del sol. Para RTG Noticias, Cristian Núñez.